Bendición de todos ustedes, queridos hermanos peregrinos y devotos, lo hago en la mano de corazón. Bendice, Señor de los Pertáculos, a todos los devotos aquí presentes, particularmente los peregrinos, perdidos de lejos, darles buen regreso a sus pares, para que manifiesten tu maravilla sin ser destino de tu amorosa protección. Amén. Bendición de los niños, niñas y jóvenes. Mirando, ojos de voluntad, Señor de los Pertáculos, a todos los niños, niñas y jóvenes. Ustedes bendición abundante para que, bajo el gobierno de la responsabilidad de esos mayores, lleguen a la matriz cristiana, porque es sufrido nuestro Señor. Amén. Y bendición de nuestros hermanos mayores y enfermos. Bendice, Señor de los Pertáculos, a los adultos mayores, y a quienes están bajo el peso de la enfermedad, darles amor y paciencia, reanimarnos con la esperanza. Amén. Amén. Y por último, hacemos la bendición de todos los objetos religiosos que nos bajan en sus manos, yendo, bendición también del alma. A tus plantas, Señor de los Pilar, nos colocamos todos en los objetos de piedad, que son recuerdo de todo lo que participa a este santuario. Decida tu bendición, para que quienes los utilicen con fe en generación, experimenten con misericordia, sean destino de tus bondades, y vivan como auténticos cristianos. Amén. Amén. Y comentamos a María Santísima diciendo...